y yo no está aquí mi gente que es lo que le traigo una vibración nos vemos con trueno randy y bizarra yongo o la jungla así que vamos a este mano para ver que lo que me está mover que lo que con esto pero mi gente antes de quiero recordar a mi gente que sigan dejando su like sigan comentando sigan compartiendo sigan suscribiéndose mi gente vamos a hacer esta familia lo más grande posible también quiero agradecerle mi gente por el apoyo que me están dando semana que decir vamos de mano con esto y me gusta que está un poquito diferente el vídeo está como en el modo como de dibujo animado está bacano me gusta me gusta lo que con las letras y me gusta como esa 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 línea que dejan la moto así me acuerda la película de tron ustedes la han visto esa esa película me gustó creo que era que había un juego también de eso si no me equivoco me gusta la letra es lo único que lo único malo que no sé quién es quién porque a ninguno de los de los dos lo he escuchado así que si ustedes pueden ayudarme ahí mi gente para yo como estar claro de que lo que quien es que está rapeando déjenme saber en los comentarios por favor mi gente ustedes saben que yo le pregunto atención siempre le vivo dejando su like siempre le vivo contestando todo en los comentarios porque aprecio mucho el cariño que me tienen de argentina puerto rico dime si yo no vamos a perdernos en la jungle yo puedo darte todo dime si yo no y vamos a prenderlo en la jungle hey hey el reggaeton pero esta heavy heavy de verdad que si hey de verdad que este flow como que debieran traerle un poquito mas al movimiento de verdad asi como los videos asi estilo como animado de verdad que a mi me gustan los personajes yo soy una persona que ve anime asi que no me juguen mi gente perdon perdon se busca la bizarra el diablo espérate espérate este es el mismo randy de jowell y randy del duo ese porque me parece conocida la voz de verdad que si no estoy bien seguro si es el pero se parece la voz suscríbete hey hey entramos muy elegante vestido detrás osea que ellos traen lo mas duro estan vestiditos pero bien formal bien bacano oh shit oh shit si me veo de frente mejor evita el rose o no volveran a caminar ya el se lo habitio asi que si lo ven no se metan con el porque el tipo si hay que bajarle la pesa a cualquiera se la baja ay me gusto ese palabreo ay hey hey perreando ay y ahora para donde fue que fueron como que ahí me perdí un poquito como llegaron a tallar yo se que aceleran en esa moto a ciento y pico y ahora estan como aqui como en una jungla vamos a ver vamos a ver ahi el el pailecito del tabacano hey hey pero esperate que ahora el beat como que se puso mas bacano eh me gusta como el movimiento que le pusieron el cambio de video verdad que esta heavy y ahi tenemos lo nuevo de trueno junto a randy no esta loca sonando fuerte en todas las emisoras hey salta del medio que te pasamos por encima con el macar ay hey hey de verdad que trueno randy y vizarra se pasaron con esta canción de verdad que lo personal a mi me gusto pero pila de verdad que si el reggaeton esta bacano bacano me gusto pero full así en de verdad que si saben mi gente si les gusto la reaccion dejenme saber en los comentarios sigan dejando su like sigan suscribiéndose sigan comentando me sigan recomendando mas canciones para que sean responsables de mi siguiente video y sin manas que decir los quiero mucho hasta la proxima